No soy un hombre rico, no soy un hombre pobre A ver como lo explico, tengo la mitad y el doble La mitad es suerte y el doble de sangre azul que un noble Sé que me sobra clase, pero me falta el sobre Así es la vida, tener dinero es la tierra prometida Pero la riqueza está mal repartida y la gente es dividida Medio mundo no tiene para comer y el otro medio tira la comida Medio tirando de tarjeta y a dieta Y el otro medio medio muerto de hambre tirando de escopeta Los verdaderos tiburones pisten de chaqueta Y se alimentan de la sangre de medio planeta en guerra Ningún habitante de la tierra que acepta el mal como algo común Tierra, este es el mundo que hemos creado Para ganar hacen falta datos marcados Tira una vez, a ver que sale, tira otra vez Esa no vale, vuelve a tirar A grandes males, grandes remedios Por eso apostamos fuerte, esperando un golpe de suerte Tira una vez, a ver que sale, tira otra vez Esa no vale, vuelve a tirar A grandes males, grandes remedios Por eso apostamos fuerte, esperando un golpe de suerte La vida es un refrán, la muerte es el plan De jubilación de los que no tienen pan Para comer, él es culpable de nacer Ella ha de ser la costilla de Adán Y no creer como yo no creo Que tenga sentido rezar para recuperar el paraíso perdido La religión está pervertida, la salvación con la gran mentira La solución es la vida con fe En un poder superior y no en actores Que sacan provecho de la esperanza y los temores de la gente Lo sé, la duda más fuerte es el hype De no saber que hay detrás de la muerte De las neuronas, todo lo condiciona El miedo a lo desconocido que une a las personas Forman naciones, como yo formo canciones Contra las condiciones que me imponen Tira una vez, a ver que sale Tira otra vez, esa no vale Vuelve a tirar A grandes males, grandes remedios Por eso apostamos fuerte Esperando un golpe de suerte Tira una vez, a ver que sale Tira otra vez, esa no vale Vuelve a tirar A grandes males, grandes remedios Por eso apostamos fuerte Esperando un golpe de suerte Limitado por mis sentidos Hago lo que puedo Mi credo es que el puño está formado por cinco dedos Soldado, la miel está en el panal Pero la patria es del banco y la bandera del capital El digno es el signo de los que caen primero El concepto de nación me hace sentir extranjero Mi identidad está en mí, no en los banqueros Está en la gente a la que quiero, no en mi dinero ¿Qué pasa cuando a la amistad se la lleva el odio? Cuando la lealtad es más escasa que el petróleo Cuando todo vale y la tele enseña a los chavales a ganarse un sueldo con ataques personales La diferencia no existe entre partidos mayoritarios La decadencia es el motivo de la caída Lo malo es que aún es pronto para decir que hemos tocado fondo Tira una vez A ver que sale Tira otra vez Esa no vale Vuelve a tirar A grandes males Grandes remedios Por eso apostamos fuerte Esperando un golpe de suerte Tira una vez A ver que sale Tira otra vez Esa no vale Vuelve a tirar A grandes males Grandes remedios Por eso apostamos fuerte Esperando un golpe de suerte Vuelve a tirar